El apellido de su madre es Dalmaso. Patricia Dal estudió actuación en teatro en la escuela de Lito Cruz. Es conocida por acompañar como primera actriz a Jorge Porcel y Juan Carlos Calabro en los programas de televisión. Lo viste a Porcel y Calabromas. Fue famoso su trabajo en el cine con los capocómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel siendo parte del elenco en las pícaras comedias Los Hombres Solo Piensan en Eso. 1976. Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo. 1978. Expertos en pinchazos. 1979. O así no hay cama que aguante. 1980. También trabajó con actores de primer nivel como José Marrone, Guillermo Bredesto ni Darío Vitori. Por su figura escultural fue primera vedette de importantes teatros como el Tabarís, el Teatro Maipo, el Teatro Nacional, entre otros. Perteneció al grupo de las vedettes más deseadas de los años 80 de la talla de Carmen Barbieri, Moria Casan, Telma Estefani, Luisa Albinoni, Susana Traverso y Noemi Alan. En el año 2009 participa de la campaña de la obesidad, un peso saludable mejora la calidad de vida. En un local de Lightfoot junto a otros famosos entre ellos, Daisy My Queen, José Luis Gioia, La Tota Santillán, Noemi Alan, Pilar Smith, Ángel de Brito, Luis Bremer, Flavia Miller, Gonzalo Real y Daniel Meaglia. En 2014 y 2015 conduce por Radio Conexión Abierta, Radio Online, HTTP, www.conexionabierta.com, AR, el programa Conexión, Salud y Mente, junto a Miriam Linari. También en 2014 abrió su propia productora bajo el nombre de Vida. En 2015 a 2016 volvió al teatro de la mano de José María Muscari con Extinguidas junto a un gran elenco.